Música Tu flor merece, tu ya no reapareces Paxel viene de estremece, yo seré tu bien desprece Tu flor ya no crece, sabes que ante mi pereces Me toca competir contra la agresión mal hecha de un dese Mal hecha de deser, pero mi rimo es poético Cada vez que rimo sabes del señor de México Y ahora este cabrón me compara con deser Pero me han puesto al rapero que es el más desértico Ya sabes que yo soy elegante y soy un captante Por él no le quieres enseñar de letras a Cervantes No puedes competir conmigo, no eres complicante Sabes que yo destruyo tu orgullo si tú estás delante Yo estoy delante, sabes mi estilo respeta Yo voy a matarte, así es llorar como violeta Cada vez que rimo con el señor de la cabeza Y sabes que a mi alcanza lo que el sí me lo respeta Ya sabes que yo destruyo tu eres de las instrumentales Yo tengo el ritmo, no tienes a ver, yo les pongo de formas normales No puedes competir conmigo porque yo me dan todas las instrumentales Sabes que vos no me dan saga la cometa, pongo de ritmo a personales No pueden ganarme, claro me he hecho el ritmo No pueden ganar una cosa, no pueden ganarme, saben que yo me cuento en el destino No pueden ganarme, 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 no saben que tu floro no crece Porque de mi desapareces, este hijo no puede ganarme como 5 veces No puedes conmigo porque te estremeces, mira que tu floro aquí ya perece No puedes competir conmigo porque sabes que tu floro te dice creces Poder un amigo que me acabas cuando viejas la base sir las clavas Puede este pacte pues tiene 7 paquetas y en la batalla se ha vendido a cantar el 8 Sabes que tengo el talento, yo te mantengo atento Estoy en la batalla no compitiendo, estoy solo calentamiento Sabes que yo lo demuestro y esto manifiesto te enemigo atesos Y esto sabes que solo te lo demuestra el maestro Me muestra el maestro, mi estilo no tiene Sabe que mi mando no es nadie, me detiene Tu raíz de las luchas de ser un maestro Pero no me da alcanzar a ser maestro, eres torpede ¡Yeah! ¡Tiempo! ¡Para algo ahí, para algo ahí! ¡Vamos a la decisión! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Un minuto! ¡Vamos a la decisión! ¡Yeah! ¡Ah! 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 ¡Un minuto! ¡Un minuto 4x4! ¡Para ser listo, Kaze! ¡Estén listo, D.A. ¡Tiempo! ¡Ah! 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 ¡Ella esta vez se lo gana uno de nosotros dos! ¡Cada vez que pigo poder saber cinco peos! ¡Porque mi mando sabe mi estilo si se expande! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la vez que no se alegra! 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 ¡Sabe tu en la pierna! ¡Parece que ha fumado como mala hierba! ¡Cada vez que no se triunfa! ¡A la vez que no se ha entrado con la pierna! ¡Yo soy una multiplicación! ¡Tú quedas a la izquierda! ¡No! ¡No no quedo a la izquierda! ¡Den las instrumentales! ¡Puestras el delenco! ¡Menos quedan el positivo de los reales! ¡No puede competir motivos! ¡Porque sabe que yo no tengo rivales! ¡Porque sabe que en este planeta! ¡Sabe que yo no creo que son humanos iguales! Sabe que yo tengo raíz Tú quieres rapear Hoy me refieres en tal país La verdad es que el estilo Se leen Yo tengo que en el rap Sabe que yo tengo en la matriz Tiempo El aplauso, aplauso Que se sienta Vamos a la decisión A la puerta de 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 5